Música Amigos que tal, cordial saludo para todos para mi es un gusto enorme estar nuevamente con ustedes llevándoles información a través de este canal Security Android el día de hoy quise hacer un video motivado en que veo que aún hay personas que siguen creyendo en gente inescrupulosa que lo que hace es modificar la información de sus sitios web con el fin de atraer a otras personas para venderles sus productos o servicios por medio de información falsa ¿Qué es información falsa? Aumentan el número de suscriptores, muestran precios alterados en el caso de las apuestas deportivas alteran la información de sus apuestas perdidas y las ponen como ganadas y luego con una captura de pantalla muestran que las ganaron todas y que son los mejores haciendo pronósticos por ejemplo en el caso de Whatsapp web quiero que miren aquí yo tengo un chat con mi chiquitita y me dice que está en línea con Juan ¿Cuándo hemos podido ver nosotros que Whatsapp nos muestre eso? Nunca Entonces pues ¿Cuántos quisieran que Whatsapp pudiera mostrar eso? Si quisieran verlo para saber con quién está hablando su esposa o su novia, en fin Esta información yo la modifique por medio de una herramienta que ya les voy a mostrar cuál es y quiero hacer el ejemplo en una plataforma de apuestas deportivas ¿Por qué en este sitio? Yo veo que las personas que se dedican a esta actividad son muy propensas a caer en las manos de supuestos tipsters que modifican la información de sus apuestas, las muestran todas ganadas y de esta forma pues atraen a la gente por medio de una captura de pantalla mostrando su récord de apuestas 15 ganadas de 15, en fin Vamos a ver entonces cómo se hace La información que muestre en este sitio de apuestas aplica para cualquier sitio web Entonces no es que para este sitio sea diferente y en otro sitio sea de una forma distinta, no La información o la herramienta tal como la utilicemos en este sitio web asimismo la vamos a poder utilizar en cualquier sitio web La herramienta es una herramienta que se llama inspector y esa herramienta sirve para medir el rendimiento y el desempeño de un sitio web, entre otras cosas ¿Cómo se activa esa herramienta? Podemos hacerla con clic derecho y pulsamos inspeccionar o podemos hacerlo también con control más shift más i o lo podemos hacer con la tecla F12 Hacemos clic en inspeccionar y nos aparece una ventana con la información del código de programación de la interfaz gráfica de este sitio web En el lado izquierdo podemos ver todo lo que es la maquetación del sitio y en el lado derecho podemos ver todo lo relacionado con el diseño los colores, las formas, todo lo relacionado con el diseño Entonces, yo aquí tengo una apuesta perdida y una apuesta ganada La perdida es la roja y la ganada es la verde Yo quiero que esta apuesta perdida quede como si la hubiera ganado Esta apuesta solo tiene una línea, es decir, aposté a un solo evento pero se puede apostar a muchos eventos 10, 12 eventos En este caso vamos a hacerlo con esta apuesta sencilla ¿Qué tengo que cambiarle yo a esto para que parezca ganada? Primero el color, necesito que sea verde igual a esta para que quede con el color verde de haberla ganado Necesito cambiarle aquí donde dice perdida Obviamente si la perdí es porque en este partido de baloncesto yo aposté a que en el cuarto cuarto estos equipos iban a marcar más de 51.5 puntos Como no lo hicieron, por eso la perdí Entonces, si supuestamente la gané tengo que cambiar este más por un menos de 51.5 y esta X roja debo cambiarla por un checkbox verde Adicionalmente, aquí en las ganancias totales pues debo hacer el cálculo entre 5.000 pesos que aposté por la cuota que es 2.10 y eso me da 10.500 y hay que mostrarlo aquí ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, el inspector tiene un puntero, un selector el cual vamos a activar y nos sirve para seleccionar cualquier parte de el sitio web que queramos inspeccionar En este caso, vamos a irnos primero a la apuesta ganada con el fin de que podamos tomar de ella el color verde Vamos a activar el puntero y seleccionamos en el área donde va el color verde Hacemos clic y vemos que en la parte del diseño nos muestra el código del color el cual vamos a seleccionar y lo vamos a copiar Posteriormente, nos vamos a ir a la apuesta perdida y en la barra donde está el color rojo vamos a seleccionar Seleccionamos esa barra de color rojo y aquí podemos ver todo el código de la maquetación y el color rojo que vamos a cambiar Hacemos doble clic sobre el código que tiene actualmente Hacemos clic nuevamente para editarlo y lo podemos borrar Lo borramos y vamos a pegar el otro código que habíamos tomado de el color verde Hacemos Enter y vemos que ya se nos pone el color verde y que la apuesta perdida ya es verde como las otras apuestas ganadas Ahora, ¿cómo vamos a cambiar esto que dice perdida? Lo mismo Seleccionamos con el puntero y ya venimos aquí al área de la maquetación donde nos muestra la línea de código en la cual está configurada esa palabra perdida La desplegamos y aquí vemos la palabra la cual hacemos doble clic y empezamos a cambiarla por ganada Usamos en Enter y ahora ya tengo mi apuesta perdida la tengo en color verde como si lo hubiera ganado y ya dice ganada ¿Qué más debo cambiar? Donde dice más de 51.5 y la X roja Vamos a hacer lo mismo Esta barra es un poquito más complicada aunque no tanto porque tiene más elementos vemos que aquí era solamente un color aquí era solo una palabra pero esta tiene varios elementos entonces hacemos clic sobre ella y aquí nos muestra donde está ubicada esa información tenemos que empezar a desplegar las flechitas para encontrar donde está esa información que necesitamos vemos que por aquí ya nos apareció la cuota de 2.10 esa no la vamos a cambiar aunque podríamos cambiarla también si quisiéramos y aquí dice más de 51.5 lo que vamos a hacer es doble clic y lo cambiamos por menos y pulsamos Enter aquí vemos que cambia por menos de 51.5 ahora vamos a cambiar la X roja vamos a buscarla aquí mismo por lo general están en orden las líneas entonces la línea donde está la X debe estar después de la que tiene el menos 5 menos 51.5 y es esta línea aquí se requiere tener un poco de conocimientos en programación porque esta X es un objeto que se configuró en la interfaz gráfica del sitio web entonces ¿cómo modifico yo ese objeto? voy a esta línea esta línea lo que me está diciendo es que este es el ícono que me va a decir cómo está o en qué estado está esa apuesta me dice que es una apuesta que está cerrada y que el estado de la apuesta es perdido entonces lo que voy a hacer es cambiar esta palabra close por check para que me aparezca el checkbox verde en la parte de arriba pero no me va a aparecer verde me aparecería rojo entonces aquí cambio la palabra lost por one no es que en todas las páginas sea igual esta información es porque previamente yo la investigué dentro del código de la página ahora lo que hacemos es pulsar enter y vemos que ya tengo cambiado por menos de 51.5 y está el checkbox verde indicando que ya gané la apuesta ahora nuestra apuesta aparece como ganada que nos falta que pongamos las ganancias que obtuvimos por haber ganado obviamente esta apuesta lo hacemos de la misma manera seleccionamos el elemento y este pues nos abre inmediatamente donde está ubicado lo mismo hacemos doble clic y ahí ya podemos cambiar esa información entonces tenemos que 5 mil pesos que aposté por una cuota de 2,10 eso me da 10 mil 500 pesos tenemos que poner cuidado con los formatos que maneja la página si la página los separadores de mil los utiliza con comas o con puntos en este caso vemos que está con una coma entonces vamos a ponerle 10 mil 500 hacemos enter y ya vemos que la apuesta que yo tenía perdida esa apuesta ya quedó con apariencia de ganada dice ganada tiene el color verde de ganada tiene la información real del evento como quedó el checkbox que me confirma que la gané y pues las ganancias que obtuve si yo tuviera si esta apuesta no fuera individual sino que fuera una apuesta múltiple de 14 eventos y yo a los 14 eventos les hago este procedimiento pues me va a aparecer una lista de 14 eventos ganados y yo voy a poder tomar una captura de pantalla y publicarla en mis redes sociales y si no es una sino que son varias y si son consecutivas entonces pues la gente va a pensar este man es un duro en las apuestas y está ganando muchísimo si yo propongo ayudarle a la gente a cambio de que me paguen cierto dinero pues la gente no va a dudar en pagarme porque ven que yo siempre gano como este hay muchos otros ejemplos en internet en los cuales pues la gente tiene que estar muy alerta para no caer o incurrir en este tipo de engaños hay muchas formas de verificar la información de los sitios web y no solo quedarse con lo que se muestra en las imágenes que se publican en redes sociales listo cuánto dura entonces la dicha de tener esta apuesta ganada o cualquier información que se modifique en un sitio web esto dura mientras nosotros actualicemos la página incluso si la dejamos sin actualizar las páginas tienen por defecto programado cierto tiempo para actualizarse automáticamente en programación web hay dos conceptos en los cuales no quiero ahondar mucho que son el back end y el front end miren por ejemplo ahí se actualizó la página y me sacó quería mostrarles vamos a ingresar y vamos a mirar en el historial para que veamos que esa apuesta pues se volvió a a quedar nuevamente perdida vamos a buscarla por aquí no es difícil encontrarla porque está cerca de la única ganada y vemos que pues obviamente ya la información volvió a cambiar de hecho si venimos nuevamente al chat de whatsapp vemos que ya aquí este estado se borró vemos que el estado se borró y pues fue porque se actualizó el sitio web y borró esa información les decía que en programación hay dos conceptos uno es el back end que es todo lo relacionado con servidor y bases de datos y otra que es el front end el front end es todo lo que el usuario final puede ver es toda la interfaz gráfica con la que interactúan los usuarios estos cambios no se hacen en el servidor se hacen en la interfaz gráfica por tal motivo si yo cambiara mi saldo por ejemplo y pusiera que tengo 5 millones de saldo pues yo no me podría gastar ese saldo porque pues cuando el sistema haga la validación en el servidor se va a dar cuenta pues que yo realmente no tengo ese saldo vamos a ponerle aquí un ejemplo ahí cualquiera y pues miren que aquí me aparece a mí todo ese saldo pero a la hora en que yo vaya a hacer una apuesta pues el servidor valida y ve en la base de datos que mi saldo está en cero y no voy a poder hacer la apuesta así es que este engaño o esta modificación dura solamente mientras la página se actualiza así es que muy atentos pilas con la información que ven en internet y a comprobar hay muchas formas de comprobar la información que se muestra en las páginas web amigos espero como siempre que sea de mucha utilidad para ustedes pónganlo en práctica es muy sencillo si aprendieron o no lo aprendieron pues la idea era no tanto que lo aprendieran sino que se dieran cuenta de que esto se puede hacer y que esto existe realmente y pues que no caigan en las trampas que nos están poniendo a diario en las redes sociales en móvil o en smartphone también se puede hacer es un poco más complejo pero existen herramientas también para hacerlo así es que esto es real esto está pasando y pues será hasta una próxima ocasión hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.